¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video más en el canal de gente. Estamos en el mapa EA. Como van a ver a continuación vamos a comprar un nuevo autobús, pero para eso tenemos que sacar el mod que tenemos ahora. Vémonos a la sección en común. Esto lo añadimos, esto lo sacamos, esto lo sacamos y esto lo sacamos. Ahí está. Ya tenemos un nuevo autobús. Muy bueno gente, está muy, muy bueno. Es mucho mejor que este, va más rápido, tiene más... La verdad bastante. Quería hacerlo, ¿no? Vamos a esperar un segundito. Ahí está. Comprar camiones con marcas con modificaciones. Ves, nivel 16, eh. Nivel 16. Ahora mismo estamos en el nivel... Creo que 15, si no me equivoco mal, eh. A ver, ahora mismo estoy con... Con camión. Va. Me salen todas cargas de autobús, eh. Mira, podríamos hacer esta, pero sería sin cosas de autobús. Haciendo autobús. A ver. Ahora mismo estamos en el nivel... 15. Ah, me falta esto solo para subir el nivel. Ah, listo. Hacemos esto, gente, miren. Hacemos así. Hacemos como si estuvieramos transportando a un autobús. Ahí está. Pasando en cuenta que íbamos, así que vamos a hacerla que es rapidito. Vamos por acá. Así que descubrimos esta parte de izarte. Ahora le sumo a la velocidad. Siempre cuando... ...tenés un mod, lo sacás y tal, siempre te ponen escaliar, eh. Siempre. Es como el camión estándar de... ...del juego. Estamos en los estantes. Ahí está. Igual, el bus que vamos a meter ahora es de nivel 16. Tiene cosas muy chidas con respecto a... ...a diseños, como les dije. Y está muy bueno. Realmente está muy bueno, pero tiene diseños. Tiene... ...este... ...buena velocidad. No como anterior que le costaba. Este le costaba menos. ...así que también por eso lo traigo. Y después hacemos nuestras rutitas que son 40 km. Que son como 5 minutitos, más o menos. Si no, el video queda muy cortito y hacerlo con cámara cero va a ser muy XD, ¿no? Porque si nos ponemos a la velocidad, digamos, que nos trabajamos, que es de 95 km. ...buenos aires, campana. ¡Buenos aires, campana! 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 Pero realmente al activarse del pasajeros, o sea, del pasajeros, lo que uno hace es que el 80 o 90% te hagan cargas de autobús, como ya lo vieron recién. Al menos que había una carga que era de pasajeros, pero era hasta Brasil. Pero, cuando tengamos un nuevo autobús, vamos a empezar a ir para el norte. Y otra vez ir para el lado de Venezuela, y otra vez para Chile. Vamos a intentar conocer más esa zona. Opa, cuidado. ¿Cómo suena? La tira, ¿eh? Lo que bajas con el freno de motor. Bueno, ha patinado. Terminal de retiro. Terminal de retiro. Por acá, por el otro lado, es la salida. Ahí están los autobuses en espera. Tuki. Esto no va a ganar experiencia, que es lo que estamos buscando hoy en día. Ah, bueno, 16. Vamos a poner esto. Vamos a ir a comprar camiones, marcas con modificaciones. 206.000 reales. 206.000 reales habíamos dicho. Mercedes, volvo, o sea, Mercedes, volvo o Scania. Vamos por Scania. La cabina no se modifica. Esto se puede poner un 6x2. Yo creo que con 6x2 va muy bien. Motor 400. Esto más GPS. Y acá empieza lo chido, miren, eh. Vamos a empezar por cada carga por la 0. Y despongo de esta a la final, eh. Vamos a empezar por la 0, que era mi primera carguita. Des El fin. Gente, vamos teniendo!! Ah, no me queda el lugar en ningún espacio, ok, gestor de camiones, este no es mío, este es mío, con otra vez tenemos que editarlo, Tuki, ponemos 400, Scania con GPS, skin 0, pero, eh, cambian las skins, boludo, eh, mirad las skins cambian, eh, a este que es, este es distinto, mirad, ah, listo, me quedo con este, eh, pero cambian las skins, ¿no? Ah, vean 69, chavales, yo me dejo este por arriba, me van a matar, pero bueno, eh, esto, presentación, master, master pattern, ahora sí, vamos a ponerlo en, creo que ya me lo engancha, directamente, no lo sé, sí, y las mercancías tampoco, ok, tengo que agarrar el trailer, sí o sí, usa, ah, Scania, pero mirad, claro, no es todo este diseño, bueno, mercado, formosa, eh, a ver algo más cortito, esto se lo hicimos, me jode mucho, pero, amo esta, ciudad del este, esta, esta, Kaguasú, ciudad del este, ya, muy, sí, así que, bueno, gente, vamos a hacer esta lucha mañana, cracks, por un nuevo camión, enganchamos, ahí estamos, y bueno, mañana se muestra mucha gente de acá hasta ciudad del este, nos vemos, cracks.